Hola, mi nombre es Diego Odara, soy arquitecto y tengo un Master's in Real Estate Finance and Investment de la New York University. Quizás alguno de ustedes me conozca porque soy docente del Diploma en Especialización de Negocios y Modiliarios de la Universidad de Oort. Participo como docente del primer año que se lanzó el dicho programa. Soy director de Titanium Realty Group, una empresa con sede en Manhattan, New York. Se dedica a la compra, construcción, gerenciamiento y venta de propiedades, tanto comerciales como residenciales, en específicos supermercados de New York y New Jersey. El motivo por el cual me presento a ustedes es para darle una buena noticia relacionada al Diploma y Titanium Realty Group. Luego de conversar con el coordinador académico de Pogrado, el contador y MBA, Daniel Porcaro, se nos ocurrió que podríamos ofrecerles a los estudiantes una buena experiencia en trabajar en Titanium Realty Group por un par de meses. Esto le podría dar una visión más global de los negocios inmobiliarios, un gran valor agregado para los estudiantes, el trabajar en el día al día durante este periodo de tiempo en Titanium Realty Group. Por lo tanto, quiero invitar a aquellos que el próximo 19 de agosto comiencen a cursar los diplomas de especificación de negocios inmobiliarios, a darse en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oort, a que también se postulen para esta pasantía a realizarse en enero y febrero en Titanium Realty Group. Desde ya, la invitación queda hecha y espero verlos durante los cursos en este año en Montevideo y luego para aquellos que se animen a participar en esta pasantía aquí en New York en el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.